Oración de consagración dada por San Miguel Arcángel En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Gloriosísimo y bienaventurado San Miguel, Príncipe de las Milicias Celestiales, a ti, mi amado Arcángel, te confío el cuidado de mi cuerpo, alma y espíritu. Humildemente me consagro a ti, y te consagro a mi familia y seres queridos. Sé nuestro protector y amparo en todos nuestros caminos y batallas espirituales. Que al invocar tu santo nombre, quien como Dios, quien como Dios, quien como Dios, sea yo, mi familia y seres queridos, protegidos de todo mal, de todo peligro, y de todo dardo incendiario del maligno, en nuestra integridad física y espiritual. Acepta, oh bendito San Miguel, esta mi consagración a tu celestial persona, y hazla extensiva a mi familia y seres queridos. Bendición por la santísima intercesión de la bienaventurada y siempre Virgen María, Reina de los cielos y de los ángeles, Madre de la humanidad. Bendición por la santa intercesión de San Gabriel, San Rafael, y demás lumbreras que arden contigo, ante el trono del Altísimo. Bendición por la santa intercesión de los arcángeles y ángeles. Bendición por la santa intercesión de todos los santos y santas y almas bienaventuradas. Bendición por la santa intercesión de las virtudes, potestades, principados, dominaciones, tronos, querubines y serafines. Bendición. Que todo sea para gloria de Dios y salvación de nuestras almas. Amén. Ahora, para complementar esta oración de consagración, Recemos un Padre Nuestro, un Ave María y un Gloria. Padre Nuestro, que estás en el cielo, Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Jesús, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración de consagración, dada por San Miguel Arcángel, para todos sus fieles y devotos, Es una armadura espiritual, para estos tiempos de purificación, hacer esta oración, todos los días. Si te gustó el video, regálanos un me gusta, y suscríbete a nuestro canal. El Señor te bendiga.